Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión tenemos varias noticias muy interesantes. El cofundador de estudio Walcar, Jeremy Stiglitz, hizo varias publicaciones en su cuenta de Twitter. Nos dio un pequeño adelanto sobre el FSR e hizo unos cuantos comentarios. También nos habló sobre el nuevo DLC misterioso que tendrá Ark Ascended, comentarios diversos y mucho más. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, para empezar me gustaría invitarlos a que me sigan por Twitter o x arroba badgorm para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Ark. Y en este caso les hice una publicación muy interesante, dice lo siguiente. Jeremy Stiglitz ha hecho varios comentarios muy interesantes sobre el FSR 3.1, especificaciones y el nuevo DLC de Asa. No tiene desperdicio. Vale chicos, entonces en este caso, el día de ayer por la noche, el señor Jeremy Stiglitz hizo diferentes comentarios. En este caso, empezó con una publicación hablando sobre AMD FSR 3.1, que ya saben que llegará. Junto con la actualización de Unreal 5.4, dice lo siguiente. AMD FSR 3.1 Frame Generation es increíble. Vale chicos, entonces para los que no saben, para los que no están familiarizados con estos términos FSR, Frame Generation, sobre todo porque son chavos de consola y estas opciones únicamente están actualmente en PC. El FSR significa Fidelity Super Resolution, vale. Y lo que sirve este programita chicos, es para aumentar los números de FPS de forma artificial cuando estás jugando. Entonces en este caso, ya saben que una película, por ejemplo, va a 24 fotogramas por segundo. Entonces tú para hacer una película, necesitas hacer 24 fotogramas que equivalen a un segundo. Este programa de FSR se ayuda a generar cuadros que te ayudan a alcanzar ratios más altos de FPS. En este caso, en una película son 24, pero en un juego lo ideal sería alcanzar de menos los 60. Entonces si por ejemplo, tu equipo actual tiene unos 30 FPS, 45 FPS, no alcanza a llegar a esos 60, el FSR 3.1 te ayudará a alcanzar esos 60 FPS. Ya que se encarga, mediante inteligencia artificial, a generar cuadros en esos espacios donde podría meter estos cuadros. Entonces tú activando esto, inmediatamente notarás más fluidez en el juego. Notarás que es más rápido, recibes más información porque son más cuadros los que estás viendo. Por lo que notarás una gran mejoría en tu rendimiento. Entonces esto ya existe actualmente en la versión de PC. Tenemos el Frame Generation de NVIDIA y el FSR que anteriormente se instalaba como un mod y después lo metieron de forma nativa. Lo bueno de todo esto chicos es que van a poder tener los chavos de consola también esta versión de FSR. Porque si, las consolas de Play y Xbox aceptan este programa. Todas las plataformas que incluso me preguntaron la vez pasada, también en Xbox Series S, notarán esta diferencia con el FSR 3.1. Ahora en este caso, el usuario Jinx le pregunta si necesitas una gráfica específica para poder usarlo. A lo que Jeremy le responde. Funciona tanto con tarjetas NVIDIA como AMD. Y en la mayoría de ellas se remontan a varias generaciones. O sea, varias. Actualmente estamos en la 40 pero seguramente en la serie 30 o incluso la serie 20 van a poder utilizar el FSR 3.1. Jinx le dice que tiene una 3070 y él le responde que sí, que trabaja tranquilamente con una RTX 3070. Por lo que sí chicos, muchas personas, sobre todo en PC, tenemos actualmente de la 3060 para arriba. Que sería como el estándar que tenemos actualmente. Yo tengo una 4060 como saben. Entonces podemos esperar que funcione en estas tarjetas tanto Nvidia como AMD. Y les repito, no se preocupen. Usuarios de Xbox y Playstation también van a ser beneficiados de este programa. Ahora, también Necatus, creador del mapa de Svartalheim, Fjordur y ahora el nuevo Astra EOS. Le hizo un comentario a Jeremy, dice lo siguiente. Cuéntanos más. Espero que ASA sea accesible para más personas con la actualización del motor. La mayoría de las personas que no juegan ASA me dijeron que es por requisitos del hardware. Y aquí es un punto súper acertado chicos. Muchas personas que cuando hicieron el cambio generacional de Ark Evolved a Ark Ascended. Hay muchas personas que siguen jugando la versión de Volved. ¿Por qué? Porque simplemente el equipo no les da para poder jugar Ark Ascended. En este caso ya saben que el mes de septiembre tenemos una gran actualización de Unreal 5.4. Que en teoría va a requerir el 25% menos de requisitos. Por lo que muchos equipos van a ser capaces de poder jugar esta versión. Pero de por sí, yo les había contado que ya anteriormente cuando empezó Ark Ascended. Yo empecé a jugar con una tarjeta 1060. Ya después me compré la 4060 pero al principio jugaba con esta tarjeta. Entonces en teoría va a ser mucho más viable para muchas personas poder hacer el salto de Ark Evolved a Ark Ascended. Y ojalá que muchas personas se animen a jugar porque la verdad es que vale totalmente la pena. Habrá muchas personas que te van a decir que no, que está muy buggeado y cosas así. Pero el contenido que estamos consiguiendo con cada mapa es una verdadera maravilla. Ahora Scusi le responde al comentario Necatus. Dice lo siguiente. Literalmente, las únicas razones para no jugar Asa son la falta de mapas y el rendimiento. Si solucionamos ambos problemas, Asa quedará obsoleto. Vale, que es la intención, que van a ir remasterizando mapa por mapa. Y eventualmente vamos a cubrir todos los mapas y las personas van a pasarse a esta versión. Por lo que Jeremy le responde. Si, el contenido y el rendimiento. Entre paréntesis más los requisitos del sistema. Son nuestras dos prioridades esenciales. Ambas experimentarán avances importantes en la segunda mitad del año. Super importante chicos porque estamos empezando el mes de agosto. Y deberíamos ver más información sobre diferentes factores. En este caso la actualización de Unreal. El FSR 3.1. Y también sobre los nuevos DLCs que están anunciados en la línea de tiempo. Y en este caso Redmark le responde a Jeremy. Es posible que escuchemos más sobre el nuevo DLC, Canon o Arc 2 en los próximos meses también. En lo que respecta al contenido. Solo por aberration estamos ansiosos. Por lo que Jeremy le responde simplemente que si. Entonces chicos aquí se viene algo super interesante. Nos está hablando que en los próximos meses se viene muchísimo contenido. Se viene la actualización. Se viene el FSR. Se viene aberration. Se viene noticias y novedades sobre el DLC nuevo Canon. Que se supone que va a conectar el final de Genesis 2 con Arc 2. O incluso directamente con Arc 2. Que ya saben que yo personalmente les había dicho que no creo que salga hasta finales de 2025. Principios de 2026. Y si se acuerdan chicos haciendo conexiones. Atando cabos. Tenemos el tema de que Arc 2 fue anunciado en la Gamescom como juego jugable. Y que después lo quitaron de parte del editor de la nota de prensa de Xbox. Entonces haciendo uno más uno. Me hace pensar que veremos próximamente noticias sobre Arc 2. Ya les había dicho que no se me hacía coincidencia. Que pusieran el nombre de Arc 2 en la publicidad de Xbox por nada. Sino que a pesar de que no estuviera para el ojo público. Muy seguramente esté en la Gamescom para inversores. Algunos miembros de la prensa. Y posibles desarrolladores. Entonces chicos. Esto reafirma mi teoría sobre que Arc 2 si estuvo o estará en la Gamescom. Como versión jugable. Tal vez no para el ojo público. Pero si estará. Y sobre el nuevo DLC chicos. No sabemos todavía actualmente de qué se trate. Se acuerdan que cuando hicieron el roadmap del Extra Life. El año pasado a finales de año. Comentaron que tendríamos dos DLCs extras sorpresa en el roadmap de Ark Ascended. En este caso. Yo pensaba que los DLCs sorpresa serían. Pues primero que nada los Fantastic Thames. Que sería el Pyromane. Que es el primero que tenemos actualmente. Y el DLC de Boxtel Tales. Pero parece ser que el DLC que hablan. Es un mapa completo de pago. Que vas a tener que comprar con dinero real. Para poder jugar este nuevo mapa. Que en teoría conectaría el DLC. Con el final de Genesis 2. Y el principio de Arc 2. Por lo que no sabemos realmente. Si se colocará en este espacio temporal de la historia. O estará en algún punto entre. Por ejemplo Extinction y Genesis. O tal vez entre Avergation y Extinction. No sabemos realmente qué pasará con este DLC. Pero bueno chicos. Allá está el video. Allá están las noticias. Toda la información que tenemos sobre nuestra actualidad en Ark. Como pueden ver. Si bien hay contenido muy interesante. Tenemos mucha información. Y poquito a poco están sacando más detalles. Más información. Pequeños anuncios. Pequeñas cositas. Que poquito a poco van complementando el plato. Que sería Arc Ascender. En este caso podemos esperar muchísimo contenido. Tenemos el mapa de Avergation. Tenemos también la actualización de Unreal. Tenemos la actualización de FSR. Que ya saben que chicos. Super importante. Recuerden que van a quitar. La versión de Frame Generation de NVIDIA. Para dejar como una versión universal para todas las consolas y dispositivos. La versión de FSR 3.1. Entonces para los que somos usuarios de NVIDIA. Esta versión posiblemente ya no tenga más soporte en Ark Ascender. Y esto es por motivos de desarrollo. Ya que solo usuarios de PC podemos contar con el Frame Generation. Pero al contrario todas las personas incluidos los jugadores de consola. Pueden contar con FSR 3.1. Entonces es más universal para todas las personas. Y les conviene a los de Wildcard enfocar sus esfuerzos en esta versión. Entonces esperemos en estos meses ver más noticias sobre Ark 2. O posiblemente el nuevo DLC. Muy seguramente lo veamos hasta el Extra Live. Así que no se hagan ilusiones que va a ser en un lapso de tiempo muy corto. Seguramente sea hasta el próximo Extra Live de este año. Vamos a ver que tal está esta información en este evento caritativo. Ya saben que cualquier duda que tengan está la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.